La lamentable situación de algunas calles de la ciudad despertó que el gerente general de SEGAT, Halen López Arteaga, se pronuncia al respecto y indicó que de alguna manera todos debemos colaborar denunciando los malos actos de algunos vecinos. El lamentable estado de la avenida González Prada es solo un ejemplo de la pésima situación de la limpieza pública en nuestra ciudad, pero claro, el gerente de SEGAT tiene un particular modo de ver la situación. Frenar esto, el día de ayer por ejemplo intervinieron a un volquete de 15 metros cúbicos en el industrial, porque en el industrial también lo hemos limpiado, desde Ricardo Palma hacia González Prada, todo lo que es el camino. Si ustedes se percatan, ¿qué está pasando? Que en la noche están llevando la hora que no hay seguridad, no tenemos guardia en esa hora y están llevando, pero en este caso, motocards. Sin embargo, el plan es continuar con la labor para de ese modo cambiarle el rostro a la ciudad de la eterna primavera. Exacto, es un llamado a todos los trujillanos, porque es participación de todos. Por ejemplo, aquí es la oficina del SEGAT, es que venga alguien y me deje aquí una bolsa de basura o me la esparrame, eso a nadie le gusta. Que seamos un poco, claro, la ciudad, que sentíamos que es nuestra tierra, nuestra casa, Trujillo.